bienvenidos y bienvenidas al canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú te puedas inscribir como persona natural al rnp o registro nacional de proveedores para realizar este proceso de inscripción al rnp te recomiendo utilizar el navegador mozilla firefox ya que no se requiere ninguna otra configuración adicional como ocurre en otros navegadores para ello ingresamos el usuario y contraseña y seguidamente damos al botón iniciar sesión el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedas ingresar de forma directa y realizar este proceso ya estamos dentro del formulario de la oce lo siguiente que tenemos que hacer es llenar el formulario en este caso la inscripción que se ha realizado de esta persona natural es para bienes y servicios nos vamos al formulario verificamos que esté llenado los campos de forma correcta como el root tipo de personería en este caso persona natural apellidos nombres el documento nacional de identidad aquí también es importante agregar un número de teléfono un correo electrónico las ventas o ingresos del año anterior y aquí en esa parte vamos a ingresar el producto o servicio en este caso para poder buscarlo vamos a ingresar alguna de las palabras claves del producto o servicio que usted va a hacer como proveedor del estado en este caso ingreso la palabra clave buscamos aquí en la lupa y aquí nos sale una lista completa y seguidamente marcamos el producto o servicio que se va a ofrecer aquí en la parte final dice agregar vamos a buscar otra agregamos y así vamos agregando los productos o servicios que se va a ofrecer bien una vez que hemos ingresado todos los bienes y servicios por el cual usted se está inscribiendo al rnp bajamos al final aquí aceptamos los términos y condiciones del uso de servicio aquí podemos visualizar de forma previa el formulario llenado para bienes y también para servicios corroboramos que los datos están llenados de forma correcta finalmente enviamos el formulario nos sale esta notificación aceptamos seguidamente nos sale esta notificación formulario electrónico enviado para los proveedores de bienes y servicios los trámites son de aprobación automática revisar la maneja de mensajes para conocer el estado del trámite podemos imprimir el formulario y también imprimir este aviso aquí en imprimir formulario tenemos para poder imprimir el formulario de bienes y también el de servicios vamos a imprimir y aquí tenemos ya el registro oficial con el que hemos realizado la inscripción ahora para solicitar nuestra constancia o para descargar también te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo simplemente ingresas tu número de root una vez que se ha realizado la inscripción ingresamos el código de seguridad buscamos y aquí en esta parte podemos ver la constancia la misma que confirma nuestra inscripción en el registro nacional de proveedores muy bien amigos eso ha sido todo por hoy no olviden compartir el vídeo dejarnos sus consultas sus comentarios así mismo te invito a suscribirse al canal activar la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes vídeos que estaré subiendo al canal hasta pronto